Pero sí quisiera dejar registrado que estamos en contra de que no exista la votación. ¿Cómo lo pudiéramos votar para que eso pase? A ver, haremos la consulta. Vamos a citar a reunión el lunes para una comisión especial que nos están pidiendo, una subcomisión especial. Y aparte de la subcomisión especial, aprovecharíamos el espacio para informarles a ustedes de la exploración de la posibilidad con la Junta de Coordinación Política. ¿Les parece? Yo creo que, más bien, si lo que nos está faltando es tiempo, y hoy es miércoles, realmente estarán las reuniones para saber si sí tenemos más tiempo para empezar a, en su caso, a poder entrevistar, pues sería que no se nos ha sentido. Podríamos empezar a entrevistar mañana mismo, si fue ese caso. Entonces quizá, pues, no.